Refrán número 1 Al pan pan y al vino vino Ah, mira que inteligente No charles, culo Esto quiere decir que a cada cosa se la debe llamar por su nombre Me vale, papilo Imagínate que vote con tu amigo y le diga Che, ¿nos vamos a tomar una tetita con priti? No, culiao, es un vino con priti No, se le dice tetita, se le dice vino Oh, hacemos un sanguchito de chota, jamón y queso No, es pan, jamón y queso No seas mal hablado, culiao Refrán número 2 Lo dijo Aristóteles Y lo reafirmó Platón La última gota siempre cae En el pantalón Teléfono para Saku Saku ¿Esto qué quiere decir? Que por más que te la pongas a sacudir Como un mantel en el balcón Esa gotita siempre va a caer en el pantalón Che, ¿qué tenés ahí en los huevos? Nada Pero si yo me la había sacudido Si la había sacudido